¡Hola serquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Desolación para hacer un logro llamado Baila hasta Reventar Estamos en el tepe de arriba Y vamos a ir hasta esta zona de aquí donde cogeremos un portal de arena Que hay en la cascada y apareceremos como en un santuario Vamos a coger la mantarraya para ir un poco más rápido ya que hay agua Nos ponemos en marcha Este logro consiste en ponerse a bailar en el recinto donde estemos Y bueno, luego lo que pasa es bastante curioso Os lo enseñaré ya al final Vamos por aquí Y es que tengo como un pepito grillo que se injol que me va susurrando Oye, que te faltan estos logros y tal Entonces pues aprovecho y los hago Porque ya veis que tampoco es que tenga mucho tiempo para ponerme en el PC Pero un ratito de entretenimiento tampoco viene mal A ver, desde aquí cogeremos el chacal A ver si me acuerdo donde estaba el portal No lo veo Aquí, ese es Pasamos dentro Y una vez que hemos llegado vamos a preparar el bailar Bien Barra a bailar Se pone a bailar el personaje No fulmina la estatua Y no salta el logro Así que nada, ese arquito ya lo veis Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!